Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Bellapel Televisión. Hoy vamos a hablar sobre el hand stripping. Es un tema sobre el cual hemos recibido muchas preguntas y vamos a intentar, con este vídeo, responder a todas vuestras consultas. Hand stripping es una palabra que significa arrancado manual. Esta técnica se debe aplicar a los perros que tienen el pelo duro, ya sean perros de raza o sean perros mestizos. ¿Qué pasa si no hacemos hand stripping? Pues que el pelo muerto que se queda dentro del poro puede provocar una infección en la piel, puede derivar en una dermatitis y además también perderemos textura y color. A veces, con toda buena fe, hacemos tratamientos porque hay perros que tienen problemas, pero no nos damos cuenta que realmente, si no le hacemos hand stripping, no conseguiremos un resultado mucho más rápido. Los ingleses crearon un tipo de perros para cazar en zonas que eran muy hostiles, por ejemplo, en madrigueras o en zonas que hubiesen, pues, pinchos o arbustos. Para ello crearon razas como, por ejemplo, el fox terrier, el west highland o el scottish. Buscaba un tipo de perro que tuviese un pelo duro. ¿Para qué? Para que cuando entrase en la madriguera o estuviese en los arbustos, le protegiese la piel. Porque si este pelo fuese suave, lo más seguro es que acabaría destrozado y quedarían zonas con calvas. Y ahí, pues, se pueden originar heridas o cortes, lo cual no nos ayudaría a que el pelo estuviese en buenas condiciones. Al principio, estos perros tenían muy poco pelo porque lo que se buscaba, más que nada, era la funcionalidad. Esos perros, cuando tenían muda, lo que hacían es que se frotaban contra cualquier elemento, un ronco o una piedra y se liberaban esta muda. Pero, ¿qué ha pasado? Pues, que el hombre, por una cuestión estética, los ha empezado a criar buscando mayor cantidad de pelo. Y aquí es donde entra, en estos días, el peluquero o la peluquera. Que su función es hacer una muda artificial, o sea, retirar todo este pelo muerto. Este pelo, para hacer el hand stripping, se usan a veces técnicas como el rolling quad, que quiere decir rotación de pelo. Trabajamos con varias capas, dejamos las más nuevas debajo y vamos dejando las más viejas arriba, que es las que vamos arrancando, para ir renovando y para que el poro esté sano. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre las herramientas y accesorios que usamos para trabajar con el hand stripping. Lo más importante es que se adapten lo máximo posible a tu mano y que no corten. Cada profesional tiene sus gustos y en el mercado existen multitud de marcas, que seguramente, buscando encontraréis lo más adecuado a vuestra manera de trabajar. Es muy importante que cuando arranquemos usemos un dedal, que nos va a ayudar, juntamente con la cuchilla, a sacar mejor el pelo. Al poner el dedal, lo que hacemos es que concentramos mejor la presión y nos permite arrancar mucho más fácilmente el pelo. Otra cosa muy importante a la hora de hacer hand stripping es que cuando arranquemos, hagamos presión en la piel para que esté tensa y no le hagamos daño al pelo. Ahora veremos cómo se hace. Bueno, tenemos diversas maneras de mantener la piel tensa. Por ejemplo, si vamos a trabajar la zona del cuello, podemos coger a la pelda suavemente por debajo. Y entonces apretamos con el pulgar muy suavemente y ya tenemos hecha una ligera presión que nos permite que la piel esté tensa. Ahora vamos a arrancar y, como veis, la perla está tranquila, no le hacemos daño y vamos sacando todo este pelo muerto. Otra manera, por ejemplo, vamos a trabajar la zona de las costillas, pues cogemos, apretamos un poco por encima de los hombros y tiramos ligeramente con el pulgar para que quede la piel tensa. Y lo mismo, empezamos a arrancar y vamos sacando poco a poco todo el pelo sobrante. Más formas, por ejemplo, los cuartos traseros, pues lo mismo, nos vamos, cogemos la pata, apretamos un poco con el pulgar y vamos arrancando suavemente y quitando todo este pelo muerto. Una norma para usar los que no tenéis mucha experiencia en el tema del hand stripping, a veces no sabéis qué tipo de cuchilla usar. Pues tened en cuenta que cuanto más separados estén los dientes y más altura tenga la cuchilla, es para arrancar más. Por ejemplo, esta cuchilla se puede usar para hacer pelos con mucha densidad o con mucho manto. Si queremos trabajar zonas de pelo corto, por ejemplo, un cráneo, unas orejas o un pecho, podemos usar este tipo de cuchilla que tiene los dientes mucho más juntos y menor altura. Eso nos dará mayor precisión y podemos hacer mejores acabados. La manera más básica de hacer hand stripping es mediante la técnica del plucking, que es el arrancado manual. Para ello vamos a usar dos dedales que colocaremos en la misma mano y con ellos cogeremos el pelo y lo iremos arrancando. Estos dedales son dedales comprados de los que se usan antiguamente en correos o los contables para contar billetes o para contar hojas. Pero si no tenéis esto, podéis usar o guantes de látex o si no, coger un guante de estos que son para fregar los platos y le cortáis los dos dedos que os hacen falta y ya lo tenéis. Para hacer pulidos, por ejemplo, orejas o cráneo o zonas de pelo muy corto, tenemos varias posibilidades. Entre ellas, por ejemplo, cuchillas de este tipo que tienen los dientes muy juntos y sirven básicamente para perfilar una oreja, por ejemplo. O si no, este tipo, que es como si fuese una mina, es metálico y tiene diferentes tipos de grano. Cuanto más grano tiene, más arranca. Cuanto menos grano tiene, más pule. También podemos usar cuchillas tipo japonesas. Estas cuchillas, el único inconveniente que tienen es que cuando son nuevas cortan. Y hay que saber mucho cuándo se pueden usar. Hay veces que por el tipo de pelo o porque hay que hacer un primer arrancado que no sea tan agresivo, se pueden usar. Lo bueno que tienen es que cuando están gastadas no cortan apenas nada y que son ergonómicas. Al tener esta curvatura nos permiten adaptar muy bien al dedo y no tenemos tanta tensión como las que son planas. Bueno, y aquí tenemos las piedras pómez. Se pueden usar, para que hagas una idea, como si fuese una lima, pero no son para limar. Eso hay que tenerlo muy claro. Tienen algunas el grano más fino y otras el grano más grueso. Depende del trabajo. Se pueden usar para ir arrancando o si no, pues para ir quitando el sobrante de lana de un cráneo o de una oreja. Los polvos de grooming, como veis, son blancos y los hay de diferentes texturas. Los hay de textura más fina o textura más gruesa. Depende para el trabajo que lo vayamos a usar. Su principal propiedad es que son resecantes y nos permiten trabajar mantos que estén muy grasos o que sean muy suaves. Y entonces la cuchilla no resbala tanto y es más fácil arrancarlo. También se usa, sobre todo para exposición, para tapar zonas que haya habido calvas o para blanquear patas o barbas. Bueno, habéis visto algunas de las herramientas y utensilios más comunes para trabajar hard stripping. Cada profesional tiene sus manías, tiene sus preferencias, pero lo que es más importante, como antes he dicho, es que no cortes el pelo cuando abrancas. El hard stripping requiere práctica, por eso os animo a los que queráis empezar a practicarlo, que tengáis paciencia, que os asesoreis por un profesional y ya veréis como poco a poco iréis cogiendo más velocidad y más precisión. Bueno, y hasta aquí este vídeo sobre el hard stripping. Esperamos que os haya gustado. Si queréis hacernos más consultas, ya sabéis que lo podéis hacer contactando a través de los canales habituales. Youtube, Facebook, Twitter o Google+. Muy bien, nos vemos en una próxima edición y en otro vídeo de Pelapel Televisión. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!